Buenas noches queridos estudiantes el día de hoy vamos a aprender el tema de problemas con edades en quinto grado secundario, para lo cual vamos a ver que se refiere problemas con edades. En este tipo de problemas las candidatas que se calculan son edades, tomando en cuenta los tiempos en que se presentan, que puede ser presente, pasado o futuro, y las personas que intervienen. Veamos a continuación los tipos de problemas, tipo 1 cuando intervienen la edad de una persona. Ejemplo, si hoy tengo 25 años, ¿qué edad tenía hace 5 años y cuántos años cumpliré dentro de 10 años? La resolución, vamos a ir a realizar el cuadro, en primer lugar vamos a ponernos los tiempos pasado, presente y futuro. Luego en el ejemplo nos indica tengo 25 años, se está refiriendo al tiempo presente y vamos a ir completando, 25 años. También nos indica hace 5 años, quiere decir que vamos a ir restando menos 5 años. ¿Qué vamos a restar? 25 años menos 5 años, vamos a obtener en el tiempo pasado 20 años. Ahora nos habla también dentro de 10 años, vamos a tener que sumar más 10 años hacia el futuro, ¿no? ¿De dónde? Del presente hacia el futuro. Sumamos 25 años más 10 años, obtenemos 35 años. Entonces ya hemos obtenido, ¿no? Hace 5 años va a ser 20 años y dentro de 10 años 35 años. Entonces la respuesta vamos a indicar que hace 5 años tenía 20 años y dentro de 10 años tendré 35 años. Y así vamos a ir ubicando y encontrando las respuestas. Veamos a continuación el tipo 2. ¿Cuándo intervienen las personas, no? Disculpen, diré, las edades de dos o más personas. No, para este tipo de problemas se aconseja trabajar empleando un cuadro de doble entrada. Por el lado vertical se van a ir ubicando las personas y por el lado horizontal se ubican los tiempos. Ahora las expresiones y el esquema para resolver problemas, ¿no? Cuando intervienen dos o más personas. Vamos a tener el cuadro de doble entrada. Lo que es en el lado vertical, lo que son las personas. Yo, tú, él, etc. Y en el lado horizontal, lo que es el tiempo pasado, presente y futuro. En el tiempo pasado vamos a tener, ¿no? Yo tenía, por ejemplo. Tú tenías, él tenía. Ahora en el tiempo presente yo tengo. Tú tienes, él tiene. En el futuro yo tendré, tú tendrás y él tendrá. Y así vamos a ir ubicando dependiendo de las palabras que nos ve indicando en el problema. Veamos a continuación. El ejemplo nos dice, cuando Raúl tenía cuatro años, dice Rosita tenía diez años. Si actualmente sus edades suman treinta y cuatro años, ¿cuántos años tiene Rosita? Veamos a continuación la resolución y vamos a ir completando el cuadro de doble entrada, ¿no? En primer lugar, pues el tiempo, lo que se ha pasado, presente y futuro. Luego vamos a ir ubicando las personas que está Raúl y Rosita. También nos está hablando, ¿no? Que tenía cuatro años. ¿Quién Raúl ha tenido cuatro años? Se refiere en el tiempo pasado. Rosita tenía diez años. Y también nos está diciendo, Rosita tenía diez años, ¿no? Si actualmente sus edades se suman treinta y cuatro años. Se refiere al tiempo presente, ¿no? Entonces, para poder ir del tiempo pasado hacia el presente, no sabemos cuántos años va a tener que transcurrir, ¿no? Entonces, ponemos, ¿no? Sería acá X años. Bueno, vamos a ir completando. En de Raúl sería cuatro más X y en de Rosita sería diez más X. Y si yo retrocedo, o sea, hace X años, voy a obtener cuatro años, ¿no? Y diez años. Ahora, de la condición del problema vamos a ir planteando, ¿no? Nos está indicando que la suma de sus edades es treinta y cuatro años, ¿no? Entonces, sumamos, ¿no? Aquí en cuatro X más diez X más X, ese es igual a treinta y cuatro años. Sumándolo, X más X vamos a obtener dos X. Ahora, cuatro más diez sumamos, tenemos catorce y ese es igual a treinta y cuatro. A continuación, lo que realizamos es poner, ¿no? Este dos X va a ser igual. Este treinta y cuatro lo vamos a restar menos catorce, vamos a obtener veinte años. Finalmente, vamos a tener acá que X es igual a diez años, ¿por qué? Vamos a dividir este veinte años, lo vamos a dividir entre dos y obtenemos diez, ¿no? Ahora, ¿de dónde se puede concluir actualmente? Tienen, ¿no? Por ejemplo, Rosita, o sea, actualmente lo que tiene Rosita es diez más X. Pero en nuestro caso, ya hemos encontrado el valor de X. Sería diez más diez, es veinte años. Ahora, de Raúl va a ser cuatro más diez, ¿no? O sea, cuatro más X, X vale diez. Sumamos cuatro más diez, es catorce años. Pero la pregunta nos está indicando cuántos años tiene Rosita. Rosita está teniendo veinte años, ¿no? Y eso sería la respuesta. Veamos a continuación los ejercicios de aplicación. Uno, dice, Esther tiene tres hijos, Renzo de dieciséis, Luis de catorce y Alberto de doce años, ¿no? Si Esther tiene cuarenta y cuatro años, ¿hace cuánto tiempo su edad fue el doble de la suma de las edades de sus hijos? Tenemos, ¿no? Tenemos, ¿no? La resolución y vamos a ir completando en el cuadro de doble entrada. En primer lugar, tiempo, ¿no? Tenemos pasado y presente. En las personas tenemos, en primer lugar, a Esther y luego sus hijos, Renzo, Luis y Alberto. De ahí vamos a ir completando, ¿no? Nos está diciendo que Esther, dice, tiene cuarenta y cuatro años. Renzo tiene dieciséis años, Luis catorce años y Alberto doce años. Ese es en el presente. Si yo quiero retroceder al pasado, bueno, yo no lo sé, ¿no? ¿Por qué retrocedo? Es que acá mi pregunta me dice, ¿hace cuánto tiempo? Por eso voy a tener que restar menos equis años, ¿no? Entonces sería cuarenta y cuatro menos equis. No hay doce menos equis, catorce menos equis, dieciséis menos equis. Y así vamos a ir, ¿no?, completando el cuadro de doble entrada. De la condición del problema vamos a ir planteando. Acá nos indica que hace cuánto tiempo su edad fue, nos dice. Hace cuánto tiempo, ¿no? Se está refiriendo a Esther, ¿no? Hace cuánto tiempo de edad de Esther, o sea, cuarenta y cuatro menos equis fue, se refiere igual, doble de la suma de su edad de su hijo, doble de la suma. ¿Quiénes van a sumar? Dieciséis menos equis, ahí está. Lo voy a sumar más catorce menos equis. Y finalmente lo sumo más doce menos equis. Una vez ya planteado el problema, vamos a ir desarrollando, ¿no? Vamos a decir que cuarenta y cuatro menos equis va a ser igual. Dos por dieciséis es treinta y dos. Menos, ¿no? Más por menos, menos. Dos por equis, dos equis. Dos por catorce, más veintiocho, ¿no? Menos, ¿no? Acá tenemos, acá tenemos, disculpen, tenemos el signo más y acá tenemos el signo menos, ¿no? Multiplicando nos va a salir menos. Dos por equis, dos equis. Luego acá más por más es más. Dos por doce es veinticuatro. Ahora más por menos, menos dos por equis, ¿no? A continuación lo que vamos a realizar es, ¿no? Cuarenta y cuatro menos equis, lo vuelvo a anotar. Va a ser igual, lo voy a sumar treinta y dos más veintiocho más veinticuatro, sale ochenta y cuatro. ¿Quién más sumo? Menos dos equis, menos dos equis y menos dos equis. Como tienen signos iguales se va a tener que sumar, ¿no? O sea, pongo el mismo signo y sumo dos más dos, cuatro más dos es seis. Como cada uno de ellos va a acompañar con la variable x, lo consideramos. A continuación lo que vamos a realizar es ir, ¿no? O poniendo a un lado los que tienen variable, ¿no? Tenemos seis equis, ¿no? Acá como está signo negativo lo pasa al otro lado y se convierte positivo. Sería seis equis, este menos equis baja, menos equis se va a ser igual a ochenta y cuatro menos cuarenta y cuatro. Seis equis menos equis tenemos cinco equis. Entonces, ochenta y cuatro menos cuarenta y cuatro tenemos cuarenta. A continuación lo que se ha realizado es que este cuarenta se ha dividido entre cinco, ¿no? Y nos sale ocho. Entonces, por lo tanto, x es igual a ocho. Y eso sería, ¿no? La respuesta, ¿por qué? Nos dice, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Hace ocho años, ¿no? Sería, ¿qué cosa? Sería el doble, ¿no? De quién, de la suma de sus edades de sus hijos, ¿no? Y eso sería, pues, de teniendo en cuenta, ¿no? La respuesta. Veamos a continuación el segundo ejercicio. Nos dice, una madre, dice, tiene cincuenta años y su hijo diez. ¿Cuántos años debe transcurrir para que la edad de la madre sea el triple del hijo, ¿no? Tenemos la resolución y de una manera vamos a ir completando el cuadro de doble entrada. Tenemos el tiempo presente y futuro, ¿no? En las personas tenemos la madre y el hijo, ¿no? Nos está diciendo, una madre dice que tiene cincuenta años. Acá está, cincuenta años y su hijo tiene diez. ¿Cuántos años debe transcurrir? Se refiere hacia el futuro, ¿no? ¿Cuántos años? Entonces, no sabemos, más X. Y a continuación, o sea, la madre sería cincuenta más X y del hijo sería diez más X. Ahora, de las condiciones del problema, ¿no? Nos dice, ¿cuántos años debe transcurrir para que la edad de la madre, o sea, la edad de la madre, sea el triple del hijo, sea el triple del hijo, ¿no? Y una vez planteado, vamos a ir desarrollando, ¿no? Tenemos que cincuenta más X va a ser igual. O sea, tres por diez, treinta, más tres por X, tres X. De ahí vamos a hacer es ordenar cincuenta menos treinta, o sea, a un lado los números, igual a quién? A tres X menos X. Desarrollando cincuenta menos treinta, tenemos veinte. Y ese es igual a tres X menos X, dos X. A continuación, tenemos veinte entre dos, ese es igual a X. Donde vamos a decir que X es igual a diez. Y eso sería la respuesta porque acá nos dice cuántos años debe transcurrir. Tiene que transcurrir diez años, ¿no? Y esa sería la respuesta. Ahora veamos a continuación el tercer ejercicio. Nos dice el triple de mi edad disminuida en trece es igual a cincuenta y nueve años. ¿Cuál es mi edad? Ahora en la resolución lo que vamos a realizar es tan solo de la condición del problema, ¿no? Se plantea, tenemos, nos dice que el triple de mi edad, triple de mi edad, bueno, yo no sé cuántos años, sería tres X disminuida menos, ¿menos disminuida en quién? En trece. ¿Va a ser igual a cuánto? Cincuenta y nueve. Desarrollando vamos a tener que tres X va a ser igual a cincuenta y nueve. Este menos trece va a pasar al otro lado a sumar. Vamos a tener tres X va a ser igual a sumando, cincuenta y nueve más trece es setenta y dos. En el siguiente paso lo que realizamos es que este tres va a pasar al otro lado a dividir. Sería X es igual a setenta y dos entre tres. Y dividiendo setenta y dos entre tres tenemos veinticuatro. Y eso sería la edad, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta vamos a decir que mi edad es veinticuatro años. Y esa sería la respuesta del tercer ejercicio. Veamos a continuación el cuarto, ¿no? El ejercicio nos dice cuatro veces la edad que tendré dentro de diez años, menos tres veces la edad que tenía hace cinco años. Resulta el doble de mi edad actual. ¿Cuánto me falta para cumplir sesenta años? Tenemos ahí la resolución y vamos a ir completando en la tabla, ¿no? Bueno, en el presente no sabemos, ¿no? Bueno, y acá lo que nos va indicando dentro de diez años nos está diciendo, ¿no? Dentro de diez vamos a tener que ir aumentando, ¿no? Entonces, más, más diez, ¿no? Entonces, vamos a sumar x más diez años. Y también acá nos indica hace cinco años. Entonces, ¿qué hacemos? Menos cinco, ¿no? Entonces, sería x menos cinco. Así vamos a ir completando la tabla. Y ahora, según el enunciado, planteamos, ¿no? Nos indica cuatro veces, nos dice cuatro veces la edad que tendré dentro de diez años. O sea, cuatro veces pongo cuatro. La edad que tendré dentro de diez años es x más diez, ¿no? Entonces, multiplico x más diez. Ahora me indica menos. Voy a restar. Tres veces se refiere tres. La edad que tenía hace cinco años. Hace cinco años. Hace cinco años es x menos cinco. ¿Qué más nos dice? Resulta. La palabra resulta se refiere igual, ¿no? El doble de mi edad actual. La edad actual se refiere al presente. Sería dos veces x. Planteado el problema, nos queda ya tan solo desarrollar, ¿no? Multiplico cuatro por x, sería cuatro x. Cuatro por diez es cuarenta. Menos tres por x, tres x. Y acá, menos por menos, sería más tres por cinco, quince. Y eso va a ser igual a dos x. Entonces, ordenando, vamos a ir desarrollando, ¿no? Sería cuatro x menos tres x, voy a obtener x. Ahora, cuarenta más quince sería cincuenta y cinco. Y eso va a ser igual a dos x. Ahora, yo voy a restar este dos x menos este x, voy a obtener x, ¿no? Y este cinco al cinco va a bajar. Y eso es la edad actual. Para mí me piden, ¿no? ¿Cuánto me falta para cumplir sesenta años, no? Entonces, ¿cuánto le falta? Lo que vamos a hacer es restar sesenta menos cincuenta y cinco. Ese es igual a cinco. Entonces, la respuesta vamos a decir, me falta cinco años para cumplir sesenta años, ¿no? Y así vamos encontrando la solución del problema. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Ya nos estamos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!